En cumplimiento a lo pactado en Cuba con las FARC, el Gobierno Nacional avanza con el desminado humanitario en varias regiones del país. En Nariño, una vez priorizados los municipios, las autoridades trabajan en el mapa de desminado. Tuvimos la posibilidad de reunirnos con todas las organizaciones que hacen presencia en el territorio aquí en el departamento de Nariño y que están llevando a cabo tareas de desminado humanitario, con el fin de trazar un mapa del departamento para saber exactamente en qué territorio se está haciendo presencia o se está actuando por cada una de estas organizaciones, con el fin de no duplicar esfuerzos ni tener que duplicar también la inversión, sino que nos permita también lograr mayor cobertura. Sabemos que tenemos seis municipios priorizados en el momento, se va a iniciar el proceso de desminado en los seis. Inicialmente tenemos en el Rosario y en Cumbitara, si no soy mala, iniciamos ya los procesos de desminado humanitario, pero hay en Leyva, pero estamos también atentos a que este mapeo nos permita dar un inicio inmediato en los próximos días. En este mapa se detallará con mayor precisión las posibles zonas que estarían sembradas con minas para que los organismos encargados avancen en la desactivación. Con todo lo que se hemos venido adelantando, con la integración también de Perilleo, que va a ser una inversión importante en el departamento en atención a estas zonas, en el mes de agosto nosotros podamos darle una noticia positiva al departamento frente al desminado humanitario. El gobierno espera contar con esta valiosa herramienta que se construirá con la brújula de navegación antes de concluir el presente año. ¡Gracias! ¡Gracias!